¿Ya estudiaste para la prueba? A mí todavía me falta un montón. No necesito estudiar, Rally. ¿Ah, no? Leí en mi horóscopo de esta semana y dice así. Semana de grandes logros en lo profesional o académico. Alcanzará sus metas sin esfuerzo. ¡Pero mito! No creo que sea la mejor opción para una prueba de matemáticas. Voy a ir a andar un poco en bici y luego sigo con el estudio. ¡Chao, mito! Mito y Rally ¡Juraba que me iba a sacar un 7 en esta prueba! Para tus estudios tienes que confiar en tus capacidades, mito. No en el horóscopo. Oye, Rally, ¿y no que a ti te gusta eso de estudiar astrología? ¡Astronomía, mito! ¿Y cuál es la diferencia? No sabría explicarlo con las palabras correctas, pero seguro vamos a encontrar a alguien que nos aclare este dilema. ¡Es hora de nuestra astroaventura de hoy! ¡Toma tu pelota! ¡Gracias, niño! ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo por acá? Estamos buscando un astrónomo que nos explique la diferencia entre astronomía y astrología. Yo soy astrónoma y también campeona de ping-pong. Si quieren, nos sentamos y les explico sus diferencias. Después de todo, ambas disciplinas tienen un origen común. ¿Origen común? Parece que algo de razón tenía. Cada cultura, en distintos momentos de la historia, interpretó los dibujos que arman las estrellas en el cielo con historias propias, creando sus constelaciones o grupos de estrellas y planetas. Los griegos vieron sus propios mitos representados en el cielo, dando nombre a las constelaciones más conocidas en Occidente. Yo me llamo Matías, pero me dicen mito. Y sé muy bien lo que son los mitos. ¿En serio? Los mitos son historias antiguas, súper fantásticas, que explican algo importante, como el origen del hombre, de la tierra o de la geografía de un lugar. Ahora sabemos que estas imágenes son solo una forma de ayudarnos a leer el cielo como si fuera un mapa. Pero no se relacionan con lo que pueda ocurrirnos. Sabemos que las estrellas de una constelación ni siquiera están cerca. Solo por un efecto óptico, al mirar el cielo desde la tierra, nos da la sensación de que estuvieran juntas. Algunas personas creen que la posición de las estrellas y los planetas al momento de nacer influye en la personalidad y que eso puede marcar nuestro destino. Es decir, que la astronomía es una ciencia y la astrología es una creencia. Igual me gustaría aprender más de las constelaciones de los griegos y también de los pueblos andinos. Aunque no nos ayuden a saber el futuro, es parte de nuestra cultura y tradición. Otra cosa importante es que al mirar al cielo, uno está viendo el pasado de las estrellas. No vemos el futuro, pero ¿vemos el pasado? Sabemos que la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Y haciendo un poco de matemáticas, la luz del sol demora 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, tarda un poco más de 4 años en llegar a nosotros. Por eso estamos viendo su pasado. En cuanto más lejano se encuentre un objeto, más tiempo tarda la luz en llegar a nosotros. Uy, se me hizo tarde y tengo que ir a dar una clase. Espero haber ayudado con sus preguntas. ¿Puedo venir a jugar otro día ping-pong contigo? Por supuesto. Oye, Mitu, yo no soy astrónoma, pero también puedo jugar ping-pong contigo. ¡Ya! ¡Vamos a jugar! ¡Buenas días después! Gracias por ver el video